¿Qué está saliendo? ¿Por qué suena el piso? Cuando la vagá y no se prende Ya, avísen, avísen Uno, dos, tres ¡Cumpleaños feliz! ¡Y el corrito, feliz! Te deseamos a ti, a ti, a ti ¡Cumpleaños, Sofía! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Sople, no sabe soplar! ¡Míralo! ¡Ahí, mira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa, dice? ¡Qué da vuelta! ¡Qué la muerda! ¡Qué la muerda!